Anoche jueves fueron atrapados en la parte frontal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en esta ciudad dos supuestos asaltantes que se disponían a despojar de sus pertenencias a estudiantes de dicho recinto. Pasadas las 8 de la noche fueron sorprendidos por estudiantes y la seguridad de la universidad. En intento de escapar recibieron algunos golpes de estudiantes indignados por la situación que ha sido denunciada en numerosas ocasiones ante la inseguridad que impera en la zona por falta de patrullaje policial. NTN, Giovanni Paulino